El show es presentado por Metrópoli Music Club. Este viernes el show con Rafa Valles nos presenta Juegos, diversión y nuestro invitado especial. Te suena el boom, 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 y te mueve el boom, 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 boom. Y te suena el boom, 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 y te mueve el boom, 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 boom. Primero una base sabrosona Para que las piernas salten vibra juguetona Estreno viernes 7.30 de la noche Repetición sábado 10.30 de la mañana Y 8.30 de la noche Domingo 9.30 de la mañana